¡Suscríbete al canal! El gran éxito del año Toy Story 3 Llega una nueva aventura De proporciones internacionales Muy pronto No solo correrán por todo el mundo Correrán para salvar al mundo Finmach Misil Inteligencia Británica ¡Tómate! Inteligencia Promedio Bienvenido al Aeropuerto Internacional de Tokio Escucha, esto no es Radiador Springs Estos americanos seguro son superespías Es un chiste, ¿verdad? Corre, Tatuí 10-4, mate Me estoy acercando Entendido ¡Ahí está! ¡Se está escapando! ¡Sostente! ¡Ahí está! ¿Mate? Creo que estamos metidos en un lío ¡Gracias!